El bagre rayado es una especie propia de la microcuenca magdalena, importante para la alimentación y economía de los pescadores del magdalena medio, por lo que es de gran importancia proteger y preservar su tiempo de reproducción para conservar esta especie. Hay que tener que la veda es la provisión parcial o temporal o total de una actividad, en este caso específico, con el bagre rayado, está vedado de manera parcial porque no es total, es decir, está vedado su pesca, su comercialización y su transporte durante el 15 de septiembre al 15 de octubre, es decir, es una veda por un tiempo definido. Y lo que se busca con la veda es proteger la reproducción del bagre rayado, que de acuerdo con la información científica disponible, presenta sus mayores picos de reproducción en estos periodos vedados. El bagre rayado tiene dos periodos de veda, el primero durante el mes de mayo y el segundo inició desde el pasado 15 de septiembre hasta el próximo 15 de octubre. Cabe recordar que la infracción de esta veda tiene consecuencias penales. Las sanciones van desde el decomiso, como autoridad pesquera, desde el decomiso de los productos capturados o pescados por los pescadores, en este caso del bagre, no importa la talla que tengan, de la misma manera se puede incautar la embarcación y los elementos utilizados para la captura del bagre. Ese es desde el aspecto administrativo, pero desde el punto de vista penal hay otra sanción que genera una sanción económica y una sanción desde el punto de vista penal. Es decir, los pescadores o comerciantes de pescado que sean tomados en fragrancia, pescando, comercializando bagre durante su época de veda pueden ser sancionados entre los cuatro y nueve años de prisión. Desde la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca se pide a los pescadores ayudar a conservar la especie, ya que cada año las poblaciones de bagre disminuyen debido a que no se les permite generar su proceso reproductivo. También manifiesta que desde el Gobierno Nacional se están realizando esfuerzos para que a futuro se pueda apoyar a los pescadores en periodos de veda.